Hola, soy Ana Cali, bailadora de flamenco y directora de la compañía Ana Cali y estaremos en el Teatro Alhambra para presentaros nuestro espectáculo de Cobre y Lunares. Deciros que de Cobre y Lunares se creó por nuestra participación en la primera edición del Festival de las Cuevas de aquí de Granada, organizado por la Cueva del Sacromonte en el año 2011. Mi idea a la hora de crear este espectáculo, quise trabajar de una manera completamente distinta a todo lo que ya había hecho hasta ahora y me propuse hacer un homenaje a nuestro maestro, queridísimo maestro artista y cantador inigualable como es Enrique Morente, evidentemente con mis limitaciones, pero quise llevar mi trabajo a esa investigación que él trataba desde el flamenco primitivo a una evolución mucho más allá de todo lo que podíamos pensar cada uno de nosotros. De Cobre y Lunares pretende transportar al espectador que viene a verlo a través de un viaje en el tiempo a aquellas fotos que nos han dejado multitud de viajeros que venían de todas las nacionalidades, de todos los lugares del mundo, embrujados por el exotismo oriental de Granada y el embrujo de nuestra ciudad. Los lunares de los trajes, de los vestidos de la gitana y los peroles que había en las cuevas eran estampas más flamencas, no podía verlas, junto con los gitanos, las danzas y los cantes de ellos. De ahí que elegimos el nombre de Cobre y Lunares, porque me parecía el más adecuado para definir nuestro espectáculo. Lo que se representaba en la zambra en aquellos entonces era una especie de ritual, era una ceremonia, eran elementos ya preestablecidos, era la boda gitana en sí. Los temas eran la cachucha, que era el perdón de la novia, los tangos falsetas, que son los tangos de la flor, donde la novia salía con una flor en la boca, el primer baile, los fandangos de la albaicín, los tangos parados. Y esos elementos son los mismos que han dado composición a nuestro espectáculo, siempre desde un punto de vista propio y desde un punto de vista desde el flamenco actual. En 1963 hubo muchísimas inundaciones en el Sacromonte y los gitanos tuvieron que ser obligados a salir de ahí, del barrio, se fueron a los barrios periféricos y eso hizo que todos estos elementos, tanto el baile como el cante, como esos bailes que había en la zambra, tuvieran que perderse porque no había transmisión de esos bailes. Por eso mi idea es de poder retomarlos y poder recordarlos y hacerle a la gente ver que existió una cultura en el Sacromonte flamenca que en ningún otro lado del mundo se dio.